Saludos a YouTube, el principal canal de aprendizaje y entretenimiento para miles de personas. Gracias por ser el lugar donde nuestros deseos se hacen realidad y nuestro futuro se construye. Impacto TV es una ventana abierta al entretenimiento, donde podrás disfrutar de drama, noticias, deporte, cultura, historia y algo más. Este canal se creó con la intención de que muchas personas vean el contenido del día a día. Y estén atentos de todo lo que pasa alrededor del mundo. Impacto TV es un canal internacional que a pesar de todas nuestras dificultades técnicas, tecnológicas y económicas, hemos avanzado el canal hasta este punto. Y se le agradece a todo el equipo de YouTube de la gran atención y dedicación que nos aporta. Yo, Alejandro Orozco Cabarca, soy el dueño de Impacto TV Internacional. Y responsable de cualquier infracción o acto del canal. Y yo, Alejandro Orozco, le doy mi palabra de que este canal no obtendrá ninguna infracción. Nosotros estamos preparados para que este canal siga creciendo, con un buen contenido y una excelente calidad. Y edición para que así las personas estén satisfechas. ¡Suscríbete al canal!